Hey, ¿qué tal? Un saludito para todos los que a esta hora se conectan a través del medio digital Entrevista con W y los que nos ven a través de Sin Mente Musical. Pues me encuentro con un invitado bien especial, viene de gira también promocional ya por segunda vez, trayendo buena música, buenas canciones, Joy Beat. Bienvenido nuevamente a la ciudad de Cali, por supuesto, a Sin Mente Musical y al medio digital que le abre las puertas a los artistas que es Entrevista con W. La verdad, pues muy feliz de nuevamente compartir contigo W, Sin Mente Musical siempre me ha abierto la buena, la segunda vez que estoy acá en Cali, pues muy feliz y muy dichoso de estar nuevamente en esta bella ciudad. Bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Porque además, pues obviamente cuando los artistas no se escuchan, no se sienten, es porque están haciendo nuevas propuestas musicales, porque es cuando más están trabajando, ¿no? ¿Por qué los artistas son así, hombre? No, pues que toca hacer el boom de la sorpresa, pues uno se dedica a trabajar, a componer, a estar en el estudio y pues en esta nueva oportunidad estamos trayendo mi tercer sencillo que lo grabamos en la ciudad de Medellín, que se titula Ilegal. Hablemos de la canción Ilegal, Ilegality, Ilegal, hablemos de la canción Ilegal. Sí, Ilegal es pues una canción que en la que yo escribo, mi tercera composición también, compositor, pues me inspiro, se puede decir, en una experiencia, unas chicas, esas chicas que nos dejan así, todo sin, o sea, tú le entregas todo y pues se van, se marchan y pues te dejan todo herido, con el corazón roto y pues ahí nació Ilegal, como la canción dice, si tú eres Ilegal, jugaste con mi vida y te fue mal, ¿cómo? El cora lo dañaste de más, que tus sentimientos fueron muy mal, no eres para mí, no eres para mí, así es. Bueno, la canción Ilegal ya está en plataformas digitales, video, para que la gente también esté ahí súper conectada con tu música además. Claro que sí, pueden buscarlo en todas las plataformas como Spotify, Claro Música, en Dice, en Apple, pues también en las redes sociales, en YouTube, me pueden decir como arroba Joybeat, J-O-E, Iriega, guión bajo, V, la I y la de arroba Joybeat. El video, el rodaje, ¿cómo fue toda esta situación? Sabemos que cuando hay una canción, hay una buena letra, pues también hay que hacer un buen video que tenga una historia. Así es. Hablemos un poco de todo ese rodaje. Sí, pues el video, tuve una oportunidad de trabajar tanto en la música en Medellín, tanto en el video también, pues trabajamos con el equipo de Farina, el styling que le hace a Farina, este chico, pues la verdad la creatividad, lo trabajamos en un escenario como un vehículo de alta gama, parte también del parque de las luces, lo que le llaman en Medellín, y pues fue muy gratificante el trabajo, ya que se pudo, pues trabajar con una bella paisa, una modelo de allá, y pues el trabajo fue una semana, y pues ya las semanas teníamos el video listo. Yo creo que Ilegal, pues se ha posicionado en diferentes ciudades también del país. ¿Por qué escoges Medellín? Bueno, sabemos que Medellín es como la cuna, como la casa del género urbano, pero en tu caso, ¿por qué Medellín? Bueno, como tú dijiste, Medellín es, pues tiene una potencia en lo que es música, producción, yo creo que muchos artistas, los que predominan aquí, pues en el mundo ya, como Carol, J Balvin, Maluma y otros artistas, pues salen de allá, y pues yo creo que el nivel sigue creciendo día a día en producción, no solamente en artistas, la campaña, yo creo que todo Medellín, para mi género, que es el urban y el urban pop, pues yo creo que se amaña bien, como se dice, con lo que yo hago. ¿Por qué escoges el género urbano? Sabemos que vienes del Ecuador, y sabemos que allí hay, digamos, el género es el fuerte, el tecnocumbia, ¿no? Así es. ¿Por qué escoges el urbano? Bueno, te cuento que en Ecuador, parte de la sierra se escucha tecnocumbia, pero en la costa, Ecuador tiene muchas etnias y culturas, así como Colombia, en Ecuador se escucha la cumbia, se escucha la salsa, se escucha el urbano, las baladas, rancheras, yo creo que consumimos, al igual que acá, mucha música variada, pero el género urbano, yo creo que, como te digo, pues hoy en día está regado en toda Latinoamérica, por no decir en todo el mundo, y pues me gusta, vengo desde los 23 años, 22 años, ya haciendo mis propias canciones en género urbano, y pues, ¿por qué no combinarlos con el pop, que es mi estilo? Bueno, saliéndonos un poco de la música, te hemos visto en tus redes sociales, estrenando, bebé, hablemos de esta experiencia, ¿cómo te ha llegado esta nueva bendición a tu vida? Sí, la verdad, pues, mi hija nació el 7 de septiembre, el día de mi cumpleaños, ya cumplí mis 30 añitos, y pues justamente nació mi hija, le dije a Diosito que me dé ese regalo, y pues me lo dio, la verdad que cambia la vida, le cambia la vida a una persona, yo creo que ya uno se enfatiza más todavía en trabajar, más de lo que ya trabaja, más trabajo, haciendo un poco los cabezas, ya no está mucha parranda por ahí, entonces yo creo que eso para mí es muy lindo, ya que una hija le cambia todo, yo creo. Los artistas hoy en día están trabajando fuertemente ya con el tema de las colaboraciones, de poder tener colaboración femenina o masculina en cuanto al género, ¿has pensado a corto o a largo plazo poder tener una colaboración con algún artista? Claro que sí, te cuento que justamente terminamos esta gira, bueno, empezamos Cali, mañana pasado estamos en Bogotá, terminamos en Medellín, y pues estaré en Medellín, yo creo que tres, cuatro semanas, estamos ya con un cuarto sencillo que se llama Comerte Toda, un sencillo en el cual pues es así mismo urbano, pero estamos buscando el featuring, el featuring tanto, si no es de Puerto Rico, pues con unos países de Medellín ya conocidos, no puedo dar el nombre todavía, pero será una sorpresa, de que viene un featuring, se viene un featuring y pues a romperla con todo. Todos los artistas de por sí vienen con un talento innato, y hay muchos que están ahí en casa, mirando estas entrevistas y quisieran estar en el puesto en que estás tú, basado en tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a todo ese talento que está ahí como guardadito? Mi mayor consejo pues que siempre lo que tienen un sueño, una meta, pues lo cumplan, lo trabajen día a día, con esfuerzo, dedicación, responsabilidad, aparte de eso no desperdiciar, mi lema es no desperdiciar tiempo en cosas que no dan fruto, y pues aprovechar las oportunidades que nos da Dios y la vida. ¿Cuál crees que es el éxito de estar donde estás en este momento? El éxito pues ser disciplinado, yo creo que la disciplina, como te digo, el orden, no malgastar tu tiempo, yo creo que ya hoy en día hay muchos artistas que pegan una canción o dos y pues se pierden, se desolvidan, malgastan su tiempo, de pronto con visos, pero yo trato de alejarme de eso, estar enfocado en la música, componer, trabajar nuevos temas, e incluso inspiraciones, con otros artistas grandes, pues yo me inspiro, quiero estar como esta persona, Daddy Yankee, quiero estar como Wisin, yo creo que eso es muy, muy importante. Hay muchos artistas que tienen su talento, pero que además digamos que se hacen a través de los realities que son musicales, ¿qué piensas de este tema como en los realities? Los realities yo creo que es una ventana para muchos artistas hoy en día, en todo tipo de género, yo tuve la oportunidad de estar en un reality en Ecuador, hace mucho tiempo en Yo me llamo, me acuerdo que estaba imitando a un artista en bachata, ya hablamos de 10 años atrás, y ser una ventana yo creo que es una buena oportunidad, pero si uno quiere destacarse como artista inédito o propio, pues obviamente toca sacar sus propios temas, escribir, componer, ver una variedad nueva, pues yo creo que el artista que es nuevo, sí es un poco más duro yo creo que estar en un reality, porque tienes que trabajarlo desde cero, y en un reality pues ya te da como una patadita a la suerte, se puede decir. Estás en la ciudad de Cali, donde es una ciudad que acoge a todos los artistas, porque es una ciudad multicultural, ¿qué te llama a ti más la atención de nuestra ciudad, aparte de ser tan acogedora? Cali se asemeja como el calorcito de Guayaquil, yo vivo en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, me gusta la gente, muy solidaria, muy amigable, muy hospitalaria, igualmente Medellín, me iba a Bogotá, pero Cali, como te digo, el calorcito me gusta, los paisajes, la comida, es increíble, entonces yo me siento en casa cada vez que vengo a Cali, qué pena no quedarme mucho tiempo, pero sí tengo pensado como que visitar un poquito más Cali, la verdad. ¿Qué viene para Joy Beat aquí en adelante, aparte de música, proyectos? Proyectos, como te digo, pues estamos ahorita ya enmarcados en tener esta pequeña gira que tenemos aquí en Colombia, bueno, venimos de una gira también en Ecuador con Sin Fronteras, que también estuvimos trabajando ya, en el nuevo sencillo, que se llama Comerte Toda, y pues esperando con el featuring, trabajar y pues también posicionarnos a nivel nacional aquí en Colombia e internacional, eso es lo que buscamos también con el apoyo de un disco, de una disquera de Miami. Pues hombre, creo que si nos ponemos a hablar de música con este gran talento que nos acompaña hoy, como es Joy Beat, pues nos quedaríamos todo un día. De todas maneras, esta es tu casa, súper contento de poder tenerte en nuestro espacio nuevamente, y que puedas a través de tus letras y tu música poder conquistar todo ese público caleño. No, gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente, cada vez que vengo, pues como te digo, me siento en casa, espero volver a compartir un nuevo éxito y pues también invitarlos a Guayaquil, que se coman un encebollado, un ceviche de camarón. Quiero que seas tú quien le haga la invitación a todos los televidentes para que escuchen tu canción y para que también le hagan la reproducción ahí, por supuesto, en el canal de YouTube, y no olviden suscribirse, es muy importante no solamente escuchar la canción, sino también suscribirse para apoyar a los artistas. Claro que sí, me pueden seguir en todas las plataformas como arroba, joy, beat, ahí como está en la descripción, pueden escuchar mi tema en todas las plataformas, sígueme en redes sociales y pues que no dejen de ver y sintonizar el segmento musical. Pues yo, Emil, gracias por estar con nosotros en Cimente Musical. Muchas gracias a ti y pues a todo el programa. Ustedes no se desconecten, recuerden que esto es Cimente Musical, en alianza con Entrevista con W y este personaje, W, así que espero que sigan disfrutando de la mejor programación del canal de la Universidad del Valle y de nuestro medio digital, Entrevista con W.